...del barrio, a quien le costará más de un piropo conquistarla. Tengo que bailar aún, no tengo tiempo, tengo que cuidar a mi hijito Hernán. Y no sé, somos buenos amigos, ¿no? Sí, pero yo le insisto un montón, pues, ¿no? ¿Cómo le insistes? ¿Qué haces? Yo no quiero la esperanza y le digo, mi mire linda, mi mire bonita, ¿no? Engrío mucho a su hijito, a Hernancito, que también es como si fuera mi hijo, porque es mi hijito, pues, ¿no? El cachetoncito, bontechinito. Esta tela se llama seda, la plancha se pone tibia. Sin duda, la más dulce e inocente del grupo es Mayela Yogya, quien interpreta a Paquita. Mi personaje es la que recién viene de provincia, a la que la maltratan, a la que no sabe, la que nunca ha trabajado en una casa del hogar, no sabe qué cosas hacer en una casa del hogar, ni siquiera sabe, de repente, planchar bien, tantas cosas y la maltratan mucho. Pero que son mis amigas las defensoras, que me van a ayudar a salir adelante. Yo no lo guardo. Paquita, por favor, tienes que tomar mucho aire y nosotros te vamos a aconsejar bien. Mira, lo que tienes que hacer, pelearte en mí. Eso no, Natalia, por favor. Pero es que es la única forma, si ya le está rompiendo las fotos a la vieja. Pero cálmate, pero si no se soluciona. Siempre Natalia quiere solucionar las cosas a golpes, pero no es así. Que se enfrió la manzanilla, la señora dice que la caliente. Pasó de ser la niña rica a trabajadora del hogar. Pierina Carcelén es violeta, pero ella, no se equivoquen, no es empleada, sino que se cree ama de llaves. Estoy feliz, otra vez acá, haciendo travesuras. Ahora un poco más serias, ahora sí. Pero nada, bien contenta también de volver a trabajar con este equipo, que de verdad se trabaja muy a gusto. El elenco también está súper chévere. ¡Ay, esta basura apesta! ¿Tengo que ir a dejarla hasta allá? ¡Ay, qué pereza! Y Gabriela Alcántara, Kerli, es la más experimentada de todas. Las chicas que trabajan ahora con empleadas del hogar son chicas emprendedoras, que tienen objetivos, que tienen ilusiones, son empleadas del hogar y trabajan además con valores de excelencia, porque como en cualquier oficio, mientras tú mejor trabajes, vas a tener mejores recompensas. Desde el próximo 10 de enero, Yo no me llamo Natacha, promete mantenerlo chino de risa, todos los días por América Televisión. ¡Sí, por favor, amigos, ya saben! Muy, 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 muy prontito por América Televisión, a partir de las 8 de la noche, ustedes tienen una cita con nosotras. Vamos a poder ver a mi personaje, Natacha, a Meri, a Paquita, y juntas somos, Yo no me llamo... ¡Natasha! Un verano que no se puede perder, porque sin duda, será diferente. Yo no me llamo Natacha, yo no me llamo Natacha, Yo no me llamo Natacha, no, señor, yo no me llamo Natacha. Me levanto muy temprano, voy a trabajar, porque así es la vida en la ciudad. Salgo a la calle, el goche me mira, y como en tío, comienzo el día. Yo no me llamo Natacha, yo no me llamo Natacha.